Alerta en Estados Unidos por terrible temporal de frío. El propio presidente Biden dijo que era algo nunca antes visto. Vean el video y saquen sus propias conclusiones. Esto no es como un día de nieve cuando eras un niño. Esto es algo serio y mi equipo está preparado para ayudar a las comunidades a sobrellevar esta tormenta. Esta es la advertencia del presidente Joe Biden ante la poderosa tormenta inviernal del Ártico que se abre camino a través de los Estados Unidos y partes de Canadá, trayendo consigo temperaturas heladas. Por favor, tómense esta tormenta muy en serio. Y no sé si su jefe los dejará, pero si todos tienen planes de viaje, váyanse ahora. No es broma. Más de 100 millones de personas están bajo alertas de clima invernal y se espera que las condiciones de nieve generen caos en los viajes antes de los días de mayor actividad turística del año. Hasta el momento, al menos 1.200 vuelos ya han sido cancelados. La tormenta, el clima frío extremo, se puede ver en el mapa. Áreas estimadas donde está en rojo oscuro, bajo cero, es peligroso y amenazante. Esta es realmente una alerta meteorológica muy grave aquí y va desde Oklahoma hasta Wyoming y de Wyoming a Maine y tiene consecuencias reales. Por lo tanto, animo a todos y por favor, presten atención a las advertencias locales. Los meteorólogos advierten que la tormenta de invierno podría convertirse rápidamente en un ciclón bomba que se proyecta viajar hasta la frontera entre Estados Unidos y México, donde fuertes ráfagas de viento bajarán las temperaturas a menos 9,4 centígrados en El Paso, Texas. Incluso se prevé que Florida tenga la Navidad más fría en 30 años.